Hola chicos, yo soy Han, yo soy Lua, y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, como veréis tenemos un cepillo nuevo. Deciros que hemos subido el vídeo de House Tour a Patreon, así que si queréis ir a verlo, sois bienvenidos en Patreon, nos dejaremos las redes sociales por aquí. Y, ¿qué vamos a hacer hoy? Medialunas Argentinas, porque no es lo mismo una mierda de Argentina que un croissant tipo español o europeo. Para mí no es lo mismo. No, no es lo mismo. A ver, son parecidos pero diferentes. Bueno, hoy vamos a hacer la medialuna argentina. Es una receta que me habéis pedido mucho, no la he traído antes porque no tenía uno. Intenté hacerlo en el hornito que tenía ese chiquitito, en la freidora esa que fría sin aceite, que básicamente es un horno. Lo probé a hacer y no salieron muy muy bien, pero hoy las vamos a hacer de puta madre. En el horno, como se debe. Antes de empezar con el vídeo, como siempre queremos agradecer a nuestros Patreons por apoyarnos en esta plataforma. Sabemos que para mucha gente es un poco de pereza probar nuevas plataformas, pero Patreon es muy fácil de usar y tanto para nosotros como para ustedes. Y pagando la suscripción de un mes pueden acceder a todo el contenido. No acceden solo al contenido del mes, eso es algo que nos preguntan mucho. Por eso desbloquean todo el contenido desde que empezamos Patreons, así que eso es genial. Se está formando una comunidad linda, ya somos más o menos 60 del Patreons de Cocina de Kinga, así que chicos esperamos que lo prueben y que les guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Los ingredientes son harina de trigo, azúcar, levadura fresca. Nosotros vamos a utilizar fresca, si queréis utilizar seca, podéis utilizar seca. Pero por lo que he estado leyendo, yo no lo he probado, quedan más esponjosas si se utiliza levadura fresca. Y margarina. Margarina vegetal, chicos chequenlo bien porque hemos visto que hay margarinas también que tienen lactosuero de no sé qué y leche y lactosa, la la la. No, tiene que ser vegana, sí. Bien posible, vegetal. Vegetal. Leche, nosotros vamos a utilizar la leche que hicimos nosotros, leche de anacardos, la leche más cremosa que hemos probado nosotros. Para nosotros creo que va a ser la mejor opción, porque queremos que quede todo cuanto mejor unido, más cremoso, mucho mejor. Entonces, leche de anacardos, sin endulzar, porque ya tiene mucho azúcar esto, y sirope de agave luego para... Para la parte de arriba, sí, para dorarlas un poquito. Chicos, la leche de anacardos tenemos un tutorial aquí mismo en YouTube que se lo dejamos listados abajo en la descripción del video, por si no saben hacer su propia leche, es muy fácil y está guay. Y decir que los ingredientes y las cantidades estarán abajo en la descripción. Bueno chicos, primero hay que remover la leche porque siempre queda el pozo abajo. Y vamos a entibiar la leche. Vamos a utilizar 200 mililitros, no pasa nada si es un poquito más. Y vamos a ponerlo en el microondas para que se caliente un poquito durante 30 o 40 segundos. Bueno, esto ya está. Y vamos a poner los 40 gramos de levadura fresca, que la he destruido aquí un poquito, así no se quedan grumos ahí dentro. Aunque igualmente siempre queda algún grumito. Aquí hay 40 gramos. Mientras esto lo dejamos reposar un poquito mientras vamos juntando la margarina. Vamos a echar toda la margarina aquí. Y el azúcar. Viva el agrasado. Vamos a juntarlo, venga. Que se quede bien integrado. Te imaginas pegarle un bocado así a esto. ¡Ah, loco! ¿Quién más masa la tuti? La tuti. La tuti. Esto ya lo tenemos. Mirad cómo ha quedado. Como una textura así lisa, suave. ¿Qué vamos a hacer? Ponerle la leche con la levadura aquí. Mirad cómo ha levantado un poco la levadura. Se ve como una capa de algo raro. Es que está como espumoso. Y mezclamos chiques. La verdad es que casi todo el mundo las hace así, las medialunas. No son muy difíciles de hacer. Es una receta bastante sencilla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con esta harina la vamos a ir añadiendo poquito a poco para que no se nos hagan grumos que no deseamos. Así que vamos a añadir un poquito primero. Nosotros hemos estado utilizando... Bueno, he estado investigando y en Argentina, si nos veis de Argentina, tenéis unas harinas diferentes a las que tenemos aquí en España. Aquí la fuerza va por W. W100, W200 y W... W, chicos, es W. Nosotros estamos utilizando una harina media. No que sea muy, muy dura. Porque queremos que nos quede bastante esponjoso. Que yo creo que la W200, que es la harina que estamos utilizando, es la triple cero de allí. Y, pues, vamos mezclando. Al final del proceso, si veis que la masa, al hacerla, veis que se queda un poco dura, siempre le podéis poner un poquito más de leche. Pero bueno, ahora veremos. Porque todo depende de la harina que compréis. Hay harinas que absorben más agua, hay harinas que absorben menos agua. Bueno, agua o líquido en general. Vamos a ir poniendo un poquito más. Esto es lo que voy a tener que amasar, ¿no? Sí. Es que encima yo me he hecho una herida hoy. Entonces, yo amasaré cuando ya esté un poquito más dura y pueda levantar el dedo. Pero ahora que hay que juntarlo con los dedos, entonces prefiero que lo haga ella. Y la gente ya sabe que es más oso. Eso lo vimos en un montón de videos. A Jax no le gusta amasar, chicos, así que es el oso. Ya, dale, ponemos el resto. También decir que ahora hay que amasar 10 minutos para que se integre todo bien. Los 10 minutos empiezan desde que todos los ingredientes están juntos. Esto ahora que estoy haciendo no es amasar, ahora estoy juntando los ingredientes. Vale, entiendo. Entonces, cuando esté todo homogéneo es cuando empieza el proceso de amasado. Me toca, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo todo esto aquí. Uh, está re blandita. ¿Veis, chicos, ahora que no hay grumos? Ahora es cuando empiezan los 10 minutos. Bueno, chicos, han pasado los 10 minutos, quizás un poquito más. Vamos a hacer un bollito, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a dejar reposar con un paño durante una hora. Digamos que es una receta fácil, pero hay que tener paciencia. Exactamente. Bueno, chiques, ha pasado ya un poquito más de una hora, una hora y diez, porque estaba haciendo cosas y me he despistado. Esto lo ponemos aquí. Vamos a ponerle un poco de harina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como esta masa no tiene empaste, vamos a añadirle un par de capas de margarina. Entonces, hay que hacerle una formita rectangular y vamos a ponerle margarina de derretida. Con un pincelito le va dando. Y doblamos en tres. Le ponemos un poquito más de harina, lo volvemos a hacer. Que quede lo más rectangular posible. Y lo volvemos a hacer. Le ponemos otra vez a poner margarina. Una harina. Os voy a contar un secreto, chicos. He probado la masa cruda y está de puta madre. Estaba muy rica, la verdad. Y volvemos a doblar, pero esta vez en el sentido contrario. Ponemos un poquito más de harina. Y una vez más, ¿no? Sí. Llego el momento. Vamos a estirarla. Darle la forma rectangular una última vez. Ahora voy a hacer una cosa para que no se desperdicie nada. De la masa. La voy a cortar en un rectángulo. De aquí sacaremos nuestras medialunas y de aquí volveré a estirar y volveré a sacar más medialunas. ¿Qué hay que hacer ahora? Partimos por la mitad. Y esto ya es como lo quieres hacer tú de grande. Tutti ha hecho su primera medialunita. Para que puedan ver. Bueno, voy a cerrar esta. Ahora vamos a seguir haciendo las demás, pero les muestro una para que vean cómo es. Está muy sencillo. Simplemente hay que enroscarla y punto. Esto se lo quito porque si no se va a quedar rara la forma. Hemos visto que hay gente que le hace como un corte acá en el medio. Yo la verdad es que sinceramente no entiendo para qué es eso. No sé, no entendí. Puede ser que es importante, pero ya está. Ahí tenemos la medialuna. Simplemente hay que enroscarla chicos y ya les queda así con la formita. Voy a hacer otra de muestra para que puedan ver, pero es muy sencillo. Lo importante es que salgan ricas, tío. A mí la forma me da igual. A mí también. A ver, yo supongo que cuanto más grande hacemos el triángulo, más grandes van a salir las medialunas. Estas nos han salido así. Vamos a ver ahora con esta otra tanda, con este rectángulo de aquí. Vamos a probar a hacer los rectángulos, los triángulos un poco más anchos, a ver cómo sale. Pero así de tamaño está perfecto. Una cosa, nosotros chicos, antes de que alguien diga cualquier cosa, justo hoy no tenemos el papel de horna. Justo hoy no tenemos. Siempre tenemos, justo hoy no tenemos. Bueno, vamos a hacer el resto y ahora os informamos. Por un lado, chicos, tenemos las medialunas aquí, ya en la bandeja del horno. Y por otro lado... Ah, bueno, ¿me das el gusto de hacerla? No. ¡No! ¡Dame el gusto! ¿Quieres? Sí, yo hice casi todas. Hans hizo tres y salieron de las vueltas. Soy muy mala haciendo eso. Vamos, voy a hacer la maxi, maxi croissant. Bueno, a ver qué tal esto. Ay, espero que no se me pegue. Quiero un croissant bien grande, eh. No me pongas presiones, maldito. No sé qué decirte yo, eh. Bueno. Esto no es un maxi croissant. Pero loco, para hacer un croissant entonces de esos que compras aquí, ¿sabes? Que son como así. Sí, sí. Que tiene que ser un triángulo así enorme. Me doy una master. Antes de meterlas, sé que normalmente se bañan después de que estén hechas, pero nosotros vamos a hacerle un doble baño. Aquí tenemos margarina y sirope de agave. Ah, bueno, pero te fuiste a la chota. No le pongas tanto. Bueno. Tiene que quedar bien doradas y glaseadas. Ahora, chicos, hay que dejar reposarlas así 30 minutos. Y luego derechito al horno. Pasó su tiempo de reposo y ahora toca, pues, la mejor parte de todo. Que se hornea bien. Horno a 180 grados. Durante 15 minutos o hasta que estén doraditas. Bueno. ¡Por Dios! Me estás tomando el pelo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Están perfectas! ¡Por Dios! Hay que montarse las ganas de comerlas, chicos. Un poquitín más. Un poquitín más. Aquí, ¿qué tenemos? Sirope de agave y le he puesto un poquito de agua para que no sea tan, tan, tan espeso. Porque si no, vamos a bañarlas. ¡Buah! Tomatela, boludo. Parecen de panadería. Me estás jodiendo. Llegó el momento. ¡Ven! ¿Te ganas? Sí, muchas. A ver cuál elijo. Mmm... Esta quedó. ¡Por Dios! Es que encima están como... tan esponjositas. Yo... mmm... No sé realmente cómo tienen que quedar, pero por lo que veo, eso está muy bien. Chicos, yo soy argentina. Yo soy porteña. De toda la vida. Bueno, toda la vida no, pero porteña. Y son así las merdas. ¡Fua! ¡Fua! Esto es una bomba, toma acá a ver. Te felicito, te han salido increíbles. De verdad chicos que se fue a la mierda esta receta Me van a empachar de melunas Es que ahora que tenemos hornito hay que aprovechar Voy a coger este chiquitín Que jugosos Están tremendas Sin palabras chicos Estamos como muy callados Es que sin palabras, majestuoso Quiero tomarme un mate cocido con esto Si todas las medialunas saben como esta Desearía haber nacido en Argentina Y siempre cerramos los videos así No quiero comer más, quiero sentarme a disfrutar a comer Porque cuando la comida es buena Te querés sentar a disfrutarla de verdad Hay que cerrar el video y comer Exactamente Si no pasa eso chicos, duden Bueno chicos, esa fue la increíble y lisosa receta argentina de hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó este video por favor no olviden dejarnos su like, me gusta, manito arriba como le digan en su país Y suscribirse al canal que es gratis y hay muchos videos muy buenos que se vienen próximamente ¿Cómo? ¿Cómo? Los tengo aquí todos apuntados Vamos a hacer indispensables en nevera vegana Tengo apuntado también para hacer alfajores Empanadas de humita que quería la señorita Quesos cheddar, pero un buen queso cheddar También agradecer a Karin Consoli que nos está apoyando en el nivel ultra pro, nivel 3, ¿no? En el nivel 3 de Patreon Le agradecemos mucho de todo corazón Y bueno chicos, nos vemos en un próximo video, ¿no? Sí, que nada más de comer Y bueno chicos, nos vemos en un próximo video, ¿no?